En algún momento se inhibieron de actuar porque los recusaron o porque están actuando en primera instancia. Hay, al menos, tengo entendido, que cuatro jueces correccionales y uno de instrucción, esto es el foro penal, para conformar el tribunal. El nombre va a salir de cuatro jueces correccionales, que son Eduardo Agudo, Ana Carolina Parra, María Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón. Y el único juez de instrucción que figura con posibilidades es el doctor Martín Heredia Salvo. De estos cinco jueces podría salir la integración del tribunal para juzgar a seis de los 16 o 17 imputados que tiene la megacausa por las expropiaciones millonarias. Los otros se inhibieron o otros están actuando en incidentes de apelación, etcétera, etcétera. Entonces, es probable, no, es seguro de cajón que estas personas no van a poder juzgar a estos seis imputados ya con procesamiento firme. Veremos cuándo se resuelve. Ahora, en octubre, tenemos entendido que el fiscal Carlos Rodríguez ya pediría la elevación de la causa de juicio de los que están en condiciones. Así que es un tema que seguimos con mucha atención. 7 con 48 en la República Argentina. Lalo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Amanecieron bien? Bárbaro, Lalo. Buah. Tengo un saludo muy especial de una señora que nos conoce a los dos, que se llama Claudia, muy amiga suya. Entonces, me pidió que cuando le mande saludos, lo haga también extenso a tu persona. Bien. Por lo tanto, Claudia, estamos mandando a ustedes muchísimos saludos y también de merenda, que no lo podés escuchar ahora porque caja también a veces. Muy bien. Buenas tardes. Dos ingresos al servicio de urgencia del hospital Guillermo Rauso. A las 19 horas ingresó Alberto Salazar, 56 años de edad, en la calle 10 y Vidal, en Pocito. Iba en su moto y pactó con otra moto, tiene traumatismo de rodilla y codo. 22 horas, Renzo Martínez, 23 horas, Lote Hogar, 25, en Rivadavia. Fue agredido por varias personas, tiene traumatismo facial. 22.40, Silvio Fernández, 56 años de edad. Perdón, es Silvia Fernández, una femenina de 56 años, en Quebrada de los Burros, allí en Calingasta. Iba en su camioneta, volcó y fue traída al servicio de urgencia del hospital Rauso. Tiene politraumatismo y tiene una herida en su cuero cabelludo. ¿Son turistas o es gente de acá, de la provincia? No se da este informe. Se da el nombre, el apellido, no se da el origen de donde viene esta persona. Por lo tanto, Silvio Fernández, aparte de llegar acá al hospital Guillermo Rawson, fue trasladada enseguida al CEA, donde está hospitalizado. Bueno, esto sería todo por hoy, nos reencontramos enseguida. Claro, buen día. Buen día. Le pido, en la próxima salida, ha habido muchos accidentes el fin de semana, si desde Relaciones Policiales le indican cuál ha sido el saldo en las rutas de nuestra provincia y lindantes con las provincias vecinas, si se lo pueden brindar. Correcto. Estoy ya yendo a Relaciones Policiales y de ahí vamos a charlar referente al parque que entregan todos los lunes, ¿no? Bueno, fundamentalmente la cantidad de actos redactados por alcoholemia y también autos que quedan sin circulación por razones de falta de documentación y también por razones de poquitos y demás que pueden tener los autos que no tienen que transitar así de noche. Muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Ojalá venga completa la información porque el lunes pasado faltaba la cantidad de actos por infracción a la ley seca, ¿no? Aparte, daban como total la cantidad de actos como alcoholemia y no es así. Tuve una discusión con eso y bueno, personas nuevas en la reacción de esta parte preferí irme y después aclararlo en otro momento. Hasta luego. Hasta luego, Lalo, muchas gracias. Siete de la mañana con 52 minutos en la República Argentina. Pausa y ya volvemos. En la radio. Espacio publicitario. Si armaste un asado, se armaste a tus amigos, hiciste el fuego y se armaste a hogar. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañaste, te maquillaste, te peinaste y finalmente el chico no va a venir. ¿No te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un dos y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH 0. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800... 3333... 4444. Elegí saber. Elegí saber. Sindicato de Camioneros y Afines. Siempre al lado de sus trabajadores. Sindicato de Camioneros y Afines. Un gremio que marcha sobre ruedas. WN San Juan. Viviendas SCA. Sistema de construcción avanzado. Construidas bajo las más estrictas normas de seguridad. Con estructuras metálicas, sismo resistentes, paneles térmicos, monoambientes 2, 3, 4 dormitorios. Rápida entrega en cualquier punto de la provincia. WN.San Juan. Caseros 73 Sur Altos. Telefono 155-551-711. Dale vida, dale color a tu cabello. Farmacias Echegaray inauguró el Rincón de la Tintura. Con un amplio surtido en colores y marcas. Farmacias Echegaray, las farmacias de la tintura. Te recuerdo, si no lo tenemos, es porque no existe. Farmacias Echegaray. Echegaray. Virgen de Itatí. Productos artesanales. Comida tradicional casera. Vos, dedicate a festejar. Nosotros nos encargamos de la comida. Teléfono 154-730-711. El Super PC 2000 regresa a San Juan. 22 y 23 de octubre. Autódromo El Sonda. Eduardo Comino. Comprá tu entrada sin recargo a través de ticketec.com.ar. Sucursales Tarjeta Nevada. Y en la sede de la Asociación San Juanina de Volante. Invitan Action Energy. Y Mobluno. El Super PC 2000. Vuelve a San Juan. En M&B Hogar, aires acondicionados. Spread y ventana frío y frío calor. Samsung, Hitachi, Candy, VGH, Filco, TCL, Alma y Kelvinator. En M&B Hogar y sus 12 sucursales. En 18 cuotas sin interés. Con tarjeta data. En la ciudad de Santa Lucía, pusimos en marcha la campaña departamental de fumigación y concientización para prevenir y combatir el dengue. Nuestro personal capacitado y equipado recorre los barrios de todo el departamento realizando fumigaciones en árboles, espacios verdes y cunetas. Día a día, lo estamos haciendo. Un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la ciudad de Santa Lucía. Marcelo Orrego, Intendente. Si tenés el día libre y vas a cazar bichitos con el celu, Multiplicate. Y navegá con tu crédito multiplicado. Movistar, válido hasta el 31 de octubre del 2016. Evo Radio. De la ciudad de Inicitario. Tres minutos restan para las ocho de la mañana en la República Argentina. Continuamos haciendo el dedo en la llaga. 12 grados, dos décimas, cielo algo nublado en la ciudad. 62% la humedad, viento del sector sur a 7 kilómetros en la hora. Y para hoy se esperan 31 grados calor para la jornada de hoy con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Y recordemos que ya mañana miércoles se espera una mínima de 18 y una máxima de 30 con cielo parcialmente nublado. Registro similar para la jornada del jueves también con una máxima de 30. El viernes subiría un poquito la temperatura porque se espera una mínima de 18, pero una máxima de 33 grados. 18 grados de mínima. Imagínense hoy que tenemos 12. 18 de mínima nos vamos a morir del calor para los días que se vienen ya anunciando el fin de semana. Y esta semana corta por el feriado que en realidad es mañana 12 de octubre, día de la diversidad de culturas. Así que día del respeto a las culturas. Así que mañana también será oportuno, me imagino, en los colegios poder conmemorar este día tan importante. Ya que ha sido feriado, bueno, mañana será oportuno. Bueno, este... Entonces no hay día de la raza. Ya no hay más día de la raza. Ya no hay más. ¿Cómo explicar el día de la raza? Ahora es el día del respeto a la diversidad de culturas. Bueno, en el inicio del programa de la ciudad, 62% la humedad, viento del sector sur a 7 kilómetros en la hora. Y para hoy se esperan 31 grados calor para la jornada de hoy con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Y recordemos que ya mañana miércoles se espera una mínima de 18 y una máxima de 30 con cielo parcialmente nublado. Registro similar para la jornada del jueves también con una máxima de 30. El viernes subiría un poquito la temperatura porque se espera una mínima de 18, pero una máxima de 33 grados. 18 grados de mínima. Imagínense hoy que tenemos 12. Si 18 de mínima nos vamos a morir del calor para los días que se vienen ya anunciando el fin de semana. Y esta semana corta por el feriado que en realidad es mañana 12 de octubre, día de la diversidad de culturas. Así que día del respeto a las culturas. Así que mañana también será oportuno, me imagino, en los colegios poder conmemorar este día tan importante. Ya que ha sido feriado, bueno, mañana será oportuno. Bueno, este... Entonces no hay día de la raza. Ya no hay más día de la raza. Ahora es el día del respeto a la diversidad de culturas. Bueno, en el inicio del programa... Ya no hay más. ¿Cómo explicar el día de la raza? Ahora es el día del respeto a la diversidad de culturas. Bueno, en el inicio del programa... En el inicio del programa... ¡Gracias!